Y llegamos al pueblo de los brujos de Guayama, Puerto Rico, donde me dicen que hacen los pastelillos más grandes de la isla. Este que tú ves aquí es de chapín, tengo uno de camarones y tengo una alcapurria de jueyes. Charneco, pero eso no se come así, lo que cogiste fue masa solamente. Eso tú lo picas por la mitad, lo vas a unir y ahora sí le vamos a coger el verdadero ñaki de un foodie boricua. Ay papá.